¡Que viva la parranza! ¡Que viva! ¡Con Orlando y los auténticos parranderos! ¡Oye! ¡Que viva la parranderos! ¡Dorme en la rueda enseguida! ¡Yo soy un monero y trabajo por la mocha! ¡Y no te hagas y loco! ¡Has y loco! ¡Con el coche otro jodido! ¡Llegó diciembre! ¡Que viva la parranza! ¡Cuál va a ser! ¡Cuál va a ser! ¡Cuál va a ser! ¡Busco una mujer casera! ¡Que al lado pueda sentarme! ¡Pero que sea el bollo rico! ¡Pero que sea el bollo rico! ¡Pero que sea el bollo rico! ¡Esto es! ¡Busco una mujer casera! ¡Y no te hagas y loco! ¡Me sigo! El Santuario del Peluquero, moda, belleza y calidad a precios que enamoran Ventas al por mayor y de tal Tenemos todo lo relacionado con la belleza Tintes, maquillaje, eléctricos, planchas, secadores, servicio de peluquería Alizado progresivo, servicio a domicilio Estamos ubicados en el Parque Principal, calle 51, número 4942 Teléfonos 546-4403, 313-365-8918 El Santuario del Peluquero, moda, belleza y calidad a precios que enamoran Tecnicel EG, venta de celulares y accesorios, reparación por software y hardware Teléfono 546-5404, celular 310-366-1323 Estamos ubicados en toda la calle del Comercio Carrera 48, número 4946 Visítanos para tener el gusto de atender World Sport, el Santuario Ven y aprovecha nuestras grandes promociones Compra tenis para tu bebé originales en talla 19 y llévalos a mitad de precio Tenemos las mejores marcas Puma, Nike, Adidas, Reebok, Lacoste, Tommy y la última colección de diésel Ubicados en el Centro Comercial Los Ángeles Local 101 Y por la compra de un par de tenis Reclama el segundo a mitad de precio en el outlet 2x1 Ubicado en el Centro Comercial El Parque Local 103 Donde encontrarás diésel, Puma, Converse, Polo, Guayos, Tenis Guayos, Nike, Flagler, Athletic y muchos más World Sport, el Santuario Con los mejores tenis para ti Acércate y danos el gusto de atenderte Gran remate, todo a 5.000 Tenemos gran variedad de artículos Tenemos ropa para damas, caballeros y niños Además, encuentro artículos para tu cocina Jugueteía, maquillaje, adornos para tu hogar Acércate y contágiate de nuestros excelentes precios Estamos ubicados al Fuente del Colegio María Auxiliadora Gran remate, todo a 5.000 Ven y encontrarás lo que tú necesitas Distribuidora La Favorita Express Insumos para panadería, comidas rápidas y restaurantes Encuentra todas las salsas Además, tenemos pescado, carnes frías y cereales de la mejor calidad Encuentra todo lo que necesitas para tu restaurante en Insumos Acércate y encontrarás los mejores precios Estamos ubicados en la calle del Comercio Teléfono 546-2803 Distribuidora La Favorita Express Tenemos la mejor calidad para ti y tu negocio Almacén 311-680-6311 Y recuerde, tenemos promociones permanentes Almacén, gangas y gangas Tenemos lo que tú necesitas Motos Euphoria Venta de repuestos para toda clase de motos Mantenimiento preventivo y correctivo Técnico certificado por el SENA InconMotos, Yamaha y Auteco Celular 311-647-3363 Estamos ubicados al lado del bienestar familiar Motos Euphoria El mejor servicio para el mejor cliente MG Mueblería Gómez Hogar y oficina Tenemos los mejores muebles para tu hogar y tu trabajo Gran variedad de esquineros Camas, gabinetes, closet Colchones de gran calidad Mesas para centro Nocheros, repisas Cuadros, espejos Y todo esto a los mejores precios del mercado Estamos ubicados en la calle del Comercio Calle 49, número 4553 Y encuéntranos diagonal en la calle 49, número 4540 Teléfonos 567-2492 Y 313-421-3294 MG Mueblería Gómez Muebles de gran calidad y a los mejores precios Guadadoras, el santuario Aquí encuentras todo lo relacionado en venta y reparación de guadagnadoras Fulmicadoras, estacionaria y capazo Tijeras de corte, motosierra, motobomba sumergible y tradicional Además, todo tipo de repuestos y accesorios para equipos de fumigación, reparación, instalaciones Y asesoría de plantas para el tratamiento de aguas potables y residuales Estamos ubicados en la carrera 48, número 5134, sector 4 esquinas Contáctanos en el teléfono 546-3849 Celular 320-671-6745 Podadoras, el santuario, 21 años de experiencia nos acredita Ven y comparte con tu familia el verdadero sabor del pollo Pollo a carbón caleno Teléfono 546-1240 Carrera 50-49-32 Salida marinilla El delicioso sabor del pollo asada al carbón Ven y comparte con tu familia el verdadero sabor del pollo No me importa saber lo que has hecho Ya no hay penas ni hay despecho Me dejaste cuando más te amaba Y ella no me importas nada Por tu partida cruel mujer, un mar de llanto derramé Por poco acabo mi existencia en tu copas de licor Pero de tanto padecer esa endureció mi corazón Hoy ya no siento más dolor Ya te olvidé, gracias a Dios Olvidarte lo mejor que he hecho Ya me siento más recuperado Ya no hay pena, ya no hay más despecho Tu maldito amor ya lo he olvidado Cualquier pamala que se arranca en los sembrados Te arranqué de mi pasado Y hoy al verte de nuevo no miento Te borré del pensamiento Por tu partida cruel mujer, un mar de llanto derramé Por poco acabo mi existencia en tu copas de licor Pero de tanto padecer esa endureció mi corazón Hoy ya no siento más dolor Ya te olvidé, gracias a Dios Olvidarte lo mejor que he hecho Ya me siento más recuperado Ya no hay pena, ya no hay más dispecho Tu maldito amor ya lo he olvidado Olvidarte lo mejor que he hecho Ya me siento más recuperado Ya no hay pena, ya no hay más despecho Tu maldito amor ya lo he olvidado 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 Bueno amigos excelentes tengan muy buenas noches Que más como me les ha ido pues Llegamos a otro programa más de Parranda con Paso Lento En América TV Muchas gracias a ustedes por estar pendientes y permanentes De este gran programa Que siempre se emite todos los martes, miércoles y viernes De verdad muchísimas gracias a todos nuestros grandes patrocinadores Saludando muy cordialmente a todo mi combo de trabajo Ahí estamos con Alex, también lo mismo con Andrés Valle Saludo cordial con estos muchachos que hoy también nos están haciendo muy pero muy buenas cámaras Para que salga un programa de excelente calidad Además hombre agradecerle mucho también a todos los artistas que nos colaboran para llegar a traerles una buena alegría A todos ustedes Un saludo cordial también para mi estimado Guillermo Patiño Y para toda la administración de América TV El saludo para Dorita también muy cordial para ella y para toda su familia Agradecerle mucho verdad pues a todos los patrocinadores Como es a pollos asados al carbón caleño Sabía usted que es el mejor pollito del santuario El mejor pollito al carbón lo tenemos pues en al carbón caleño Esto es una belleza hombre La buena atención que le dan a uno allá El precio es muy cómodo también Y de verdad pues hombre es un sabor incundible como es pollo asado al carbón caleño Estamos también a nombre de Mueblería Gómez Hombre gracias también a Mueblería Gómez Porque también es un gran almacén Como es de todo lo que trata en Mueblería Así es que vaya usted y nos visita para tener el gusto de atenderlo Hombre se le dañó el chifonier, se le dañó la cama, se le dañó el nocherito Todo eso lo tenemos allá y mucho más No se olvide que de verdad esto si es Mueblería Gómez Saludando también a todos los que ministran a Distribuidora La Favorita Distribuidora La Favorita que le entrega a usted también una A ver hombre que le ofrecemos Le ofrecemos lo que es insumos para panadería Comidas rápidas y restaurantes, salsas, pescados, carnes frías y cereales ¿Sabes dónde nos puede encontrar? En el 546-2803 543-2803 es el servicio de esta gran distribuidora La Favorita Estamos también a nombre de Podadoras El Santuario No se olvide que Podadoras El Santuario le entrega a usted también una línea maquinaria para la agricultura También le tenemos lo que es la estacionaria, motosierras, le tenemos motobombas y accesorios Hombre si usted quiere que le entreguen la careta también allá consigue la careta Consigue también los audífonos, o sea los auditorios para poder manejar esta clase de herramienta Le tenemos los guantes, le tenemos todo lo que usted necesite para su motosierra o para su estacionaria o guadañadora ¿Atendido por quién? Nada más y nada menos por mi estimado Germán Alberto Ramírez Para él un saludo cordial para Germán Alberto Ramírez ¡Qué belleza no! Estamos en toda la carrera 48, número 5134 Esto si es de verdad Podadoras El Santuario Estamos también a nombre de Motos Euphoria ¡Ah! Ya aparecieron las llaves No olvide que el almacén de motos Euphoria le entrega a usted toda una variedad de accesorios Le tenemos accesorios también, respuestos para toda clase de moto Como es la moto Yamaha, AKT, le tenemos también la Uteco, Honda, entre otras marcas Además técnicos especializados en reparación En reparación y le mantenemos su moto como nueva Estamos en toda la calle 49, número 4835 Esto si es de verdad, Moto Euphoria Ahí tenemos televidente, aló, muy buenas noches Aló, buenas noches Buenas noches Aló, ¿con quién hablamos? Con Juan de Dios ¿Qué más Juan de Dios? ¿Cómo le ha ido mi rey? Muy bien, gracias Ahora sí te escucho perfectamente Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo te parás por el programa, hombre, Juan de Dios? Ah, muy bueno ¿Estás en el sector de la Judea? Sí ¿Y con quién está en este momento, Juan de Dios? Ah, con toda mi familia Ah, bueno, pero qué chévere ¿Y cuánta familia tenemos en tu casa, hombre? No, hartos Como no había televisor Ah, bueno, muy bien O sea, ahora año no, ¿cierto? Ahora hay mucha familia, ¿sí o qué? Claro, había mucha familia Porque como ahora año no existía el televisor Entonces había demasiado de familia Ahora ya, pues, hombre Ya son más controlados en tener familia, ¿cierto? Sí, ya ¿Cuántos ios tenés, Juan de Dios? Uh, hartos Por ahí veinte ¿Cuántos? Veinte Eh, ya bien, María Entonces vos sos No, pues, toda la familia tuya Es todos los santuarianos al paso que vamos, ¿cierto? Claro Bueno, Juan de Dios ¿A quién quieres hablar en especial? Ah, a toda mi familia A toda la gente del santuario Ah, bueno, qué tan rico ¿Y en qué laborás, Juan de Dios? ¿Quién? Yo Vos, sí Ah, yo por aquí trabajo en una microempresa Ah, bueno, muy bien O sea, que vos tenés Vos sos muy berraco Y echado para adelante Como todos santuarianos, ¿cierto? Claro Bueno, Juan de Dios Entonces, de verdad Mil bendiciones por participar de este gran programa Y que siga ahí Viendo el programa Porque ahora vamos a tener En vivo, en directo A Rubiel Urrea Y hay derecho Estamos a entregar también ya El CD parrandero de Rubiel Urrea ¿Listo? Bueno Eh, ya, ya Con solo ganar Ya tiene usted, pues Ya con solo llamar Ya tiene, pues, el CD Para que se lo lleve mañana En horas de oficina Pueden ir por él Y reclamarlo ¿Listo? Listo Pero ayer también llamé ¿Cómo? Ayer también llamé Ah, bueno Y no viniste a ir por el de Alesi Escobar No Ah, entonces mañana pueden ir por él Sí, es pronto ¿Viene por los dos? Sí Bueno, Juan de Dios Muchísimas gracias Pueden estar con nosotros Bueno, chao, pues Bueno, mi hijo Bueno, mi hijo Que esté muy bien Dios los bendiga Bueno, entonces Ahora sí nos vamos con un buen video En América TV Hoy de Parana Con paso lento Siempre como todos los fines de año Con mucha energía positiva Santuarianos Y santuariana Los quiero mucho Que siga marcando A este buen número A este gran número Como es la línea telefónica Al 546-02-25 546-02-25 De la línea Para que siga marcando Suélteme el video Mi estimado Andrés Cuatro bultos de limón Bicarbonato abrió Y un baño con urgencia Pero ¿quién cuánto más? ¡Au! ¡Ay, compadre! Yo me fui para Casanare Y me metí ya de adentro De cosa maravillosa yo sí estaba muy contento Me entré para una casa donde estaban haciendo Una cena deliciosa y allí me quedé un momento Cuando me dieron la cena con bastante bastimento Con aguacate maduro, frijoles y condimento Con tanto carbohidrato me pongo muy latumento De tal manera compadre que no me aguanto los vientos Mi negra no me soporta y se riega en su lamento Levántame la cob y gano de los tires adentro Con tanto embuchamiento me toco salir corriendo Fuera del apartamento a comprar medicamento Que me calme el sufrimiento porque si no me reviento ¡Vengan, chispiro, pa'cá! Lo duro Fue cuando yo fui al baño a botar el cargamento Yo bregando a no hacer duya me puse muy suroriento Pero se sentía el tratido ahí en todo el aposento Con vientos de siete luces se sentía el espaviento ¡Ay, qué cosa tan horrible! Yo sentí que me moría y afuera se estaba riendo ¡Ay, mi hija, si no te vas a hacer papel! ¡No, aquí estoy ajustando con una servilletica! ¡Oye, lo Jason Pásquez! ¡Qué sabor! ¡Ay, traigan mamona pero con bicarbonato Del paseo por el llano me quedó el remordimiento Porque con tanta diarrea se me quemó el filamento Y las chaneras al verme todas salían corriendo Por ese viaje de moscas que me estaban persiguiendo Yo me la seguí arrimando y después de varios intentos Bregando a conquistarme uno de esos monumentos Cuando una me aceptó ya era tanto el desaliento Sentí que iba a quedar mal si no daba el rendimiento Porque al hacer mucha fuerza me salía descociendo Entonces la dejé ir y por eso me lamento Y con tanto embuchamiento me tocó salir corriendo Fuera del apartamento a comprar medicamento Que me calme el sufrimiento porque si no me reviento Casi que me voy de color lo duro Fue cuando yo fui al baño a botar el cargamento Yo bregando a no hacer puya me puse muy sudoriento Pero se sentía el traquido ahí en todo el aposento Con viernes de siete luces se sentía el espamiento ¡Ay qué cosas tan horribles! Yo sentí que me morían y afuera se estaban viendo Arbolito navideño que florece en diciembre Eres un mar de sueños acompañando al pesebre ¡Feliz Navidad! Campanita de fin de año Que alegres de existir Los recuerdos de antaño me haces revivir Con tus doce donaditas Los meses que pasaron Alegrías y tristezas que juntos conjuntamos Muy bien, bueno Continuando pues con lo que veníamos hablando Es muy importante que ya que se acerca Navidad Tomemos nosotros como adultos conciencia Acerca del uso de la pólvora Porque hasta ahora nosotros hemos tenido dentro de nuestra cultura Una creencia Y la creencia es que la pólvora es inofensiva Que la pólvora es necesaria para poder que la fiesta se amenice Y hemos sembrado también esa misma semilla dentro de nuestros niños Y por eso vemos que también los infantes se apasionan mucho por el uso de la pólvora Y realmente nos damos cuenta que la pólvora Pasó de ser un juego Porque nunca ha sido un juego A ser tal vez un flagelo que azota la sociedad Y especialmente pues el santuario Que en la última década Ha mostrado unos niveles muy altos En cuanto a incidentes con pólvora No solamente en personas adultas Sino también en niños Hemos nosotros tenido Que atender muchos incidentes Donde personas incluso han quedado Mutilados Por la activación de estos artefactos Que se activan en momentos pues A veces que la persona misma ni espera que se estallaran Y causan pues daños muy severos A la integridad física De cada uno de los santuarianos Beatriz nos va a comentar un poco Más acerca pues de este flagelo No nos damos cuenta Que a veces causamos daño A los seres que más queremos Solo por permitirles Utilizar estos artefactos Que son por ejemplo los voladores Los papeletas Entonces nunca nos ponemos a pensar Y no solamente el daño que le hacemos a los hijos Sino nosotros mismos Ciudadanos santuarianos De nuevo, de nuevo aquí ya iniciando un mes de diciembre Donde estamos preocupados muchos pares de familia Ante todas las autoridades En no a la pólvora Pares de familia que nos están escuchando Nos están viendo por este programa de televisión Es de que por favor no a la pólvora Ya ustedes bien saben los años anteriores Las estadísticas que hemos tenido Por el alto índice de quemados en santuario En los años anteriores Que no queremos que este año 2014 ocurra Nuestra invitación con nuestras autoridades El señor alcalde municipal, Leonardo La defensa civil, bomberos La invitación es por favor Mucho cuidado No hagamos de una fiesta Tristezas El mes de diciembre es para gozarnos en familia Para estar en comunidad En familia En nuestros hogares Por favor La invitación es no a la pólvora Con responsabilidad Actuemos delante de nuestros hijos Para que el día de mañana No tengamos que lamentarnos ¡Feliz Navidad! Campanita de fin de año Que alegres de existir Los recuerdos de antaño Me haces revivir Con tus doce donaditas Los meses que pasaron Alegrías y tristezas Que juntos conjugamos Cashing through the snow In a one horse open sleigh For the fields we go Not playing all the way Fills on Bueno, muy bien No olvides que también estamos a nombre de World Sport Donde le tenemos toda clase de calzado Para dama, niño y caballeros Además con unos buenos precios Una calidad y excelentes precios Tenemos pues en World Sport ¿Sabes dónde estamos? Estamos ubicados en todo el centro comercial Los Ángeles En el local 101 Para mayor información El teléfono es el 567-2756 Le tenemos todo, todo, toda una línea de calzado ¡Qué belleza, ¿no? Ah, bueno, tenemos Adidas, Nike, también Puma Tenemos Lacoste, todo esto Y mucho más allá en este gran World Sport Felicitaciones a todos los que administran este buen almacén También estamos a nombre de Tecnicel Tecnicel que le entrega a usted toda una variedad De reparación para equipos, accesorios Le tenemos como en la carcasa, le tenemos los cargadores Mejor dicho, todo lo que usted quiera para su celular Lo tenemos en Tecnicel Además la reparación y le queda como nuevecito Muchas gracias a Tecnicel también por patrocinarnos Además también, ¿estamos dónde? Estamos en la calle A ver, estamos en el teléfono es el 546-5404 Y el celular es el 310-366-323 Carrera 48, número 49-46 ¿Qué tan rico? Saludos cordiales para todos estos grandes patrocinadores Ahí tenemos Televidente al aire Aló, muy buenas noches Aló, buenas noches Buenas, ¿qué más? Aló, ¿con quién hablamos? Con Magnolia Ramírez Hola Magnolia Ramírez, ¿cómo te ha ido, mi amor? Ah, pues bien, gracias a Dios Extrañando los que yo dije Ya se va a acabar diciembre y no va a llegar Pero mire que de verdad tenemos que tener mucha paciencia Gracias a todos ustedes porque han solicitado también Que Pasolento llegue a hacer nuevamente el programa aquí Y sinceramente muchas bendiciones para usted y toda su familia ¿Qué más? ¿Qué me cuenta de nuevo? No, pues todo, gracias a Dios De bueno todo Todo igual Tener buen ánimo, tener buena moral Ah, claro Señas de que te ha ido muy bien todo este año, ¿cierto? Gracias a Dios Y este fin de año está ahí mucho mejor que vienes todo este diciembre Sí, Dios quiere Y tu querida mamá, ¿cómo está? Ah, bien, gracias a Dios Ustedes trabajan incansablemente Y de verdad que eso es lo más maravilloso Ustedes son de las personas trabajadoras, humildes Y que siempre son echados para adelante Y eso es lo que más me encanta de usted en Magnolia Y de toda su familia ¿A quién vas a saludar en especial esta noche? A toda la familia Bueno, qué rico ¿Y qué le estás pidiendo al niño Dios? Que haya más paz Que no tiremos pólvora Pero es cierto, Magnolia Que está muy bueno La vida está muy rica Porque está todo muy calmaíto Todo está elegante Los vecinos muy queridos El compartimiento con todos es maravilloso Entonces, o sea Que por eso es que uno vive sabroso Y el tiempo se le va a nada ¿Sí o qué? Ah, sí Bueno, muy bien Entonces, vea Usted por ser también la segunda Que llama al programa Para la Copa Solento En América TV Ya tiene derecho también A un CD De Rubiel Urrea Y anoche Pues como no me llamaste Tienes derecho también Al de Alexis Escobar Que ahí lo tenemos Para entregar Ah, bueno Muchísimas gracias Y Nati Yebuñola Este año ¿Qué hay? Ah, no Hay que irlo pensando A ver Bueno, muy bien Porque usted sabe Que yo me pregunto aquí Es pidiendo ¿Qué cosa? Ah, no Yo voy a tener que pedirle también El oseño de Allá Del Carmen de Bural De De ¿Cuál? De De esa Donde hacen las tazas Donde trajo, ¿sabes? Eh, las artesanías Eso Donde hacen las artesanías Allá hay una especie de artesanías Pero yo les prometo Que este año Si hubo a Rifales Un bonito detalle De las artesanías Del Carmen de Bural Para que ustedes participen Voy a arribarlo Porque yo sé que Son muchos los televidentes Entonces a todos Hay que darle buena oportunidad Y desearles muy buena suerte ¿Listo? Listo, pues Muchas gracias Chao, pues Un abracito Y que siga viendo el programa Porque ahora llega Rubielo Real ¿Listo? Bueno, muy bien Esta es la gente No olvide que estamos también A nombre de Gangas y Gangas Gangas y Gangas Que le tiene a usted Una línea en calzado también Y línea en ropa Todo muy barato A muy buenos precios Y con una buena administración Muchísimas gracias A Gangas y Gangas Por entregarnos también La confianza Para este gran programa De Parranda con Paso Lento El Santuario del Peluquero Hombre, el Santuario del Peluquero También que le tiene a usted Todos los asesorios Para peluquería Además para belleza y estilo Lo dejan a usted como nuevecito Lo dejan como nuevecita Así es que pongan Porque verdad Esto sí es el Santuario del Peluquero Felicitaciones a toda esta gente Y felicitaciones también A todos los clientes Y desearles una feliz navidad Y un venturoso año nuevo El gran remate Nada más Estos son nuestros grandes patrocinadores Que tenemos en este gran programa De Parranda con Paso Lento Nos vamos con un buen video Porque en este momento Nos llega Rubiel Urrea Estos grandes artistas Que no dejan de visitarnos Y nosotros con mucho cariño Siempre le abrimos las puertas A estos grandes artistas Año tras año Porque ustedes se merecen Todo esto y mucho más Rubiel, muchas gracias Por estar presente aquí En América TV De Parranda con Paso Lento Que maravilloso Pues anoche estuvimos a Alexis Escobar Y hoy ya arrancamos pues Lo que es la Parranda Fina Con Rubiel Urrea Así es que Bienvenido Rubiel Y para usted Muy buenas noches Y para toda su familia Entonces Entro de un momentico Lo vamos a tener acá En vivo en directo En De Parranda con Paso Lento En América TV Me pone otro videito Mientras se me prepara Rubiel Urrea Que belleza Es que me trae sorpresas Y cosas nuevecitas Todos los años Muchísimas gracias Muy amable Entonces vámonos Con otro buen video En América TV De Parranda con Paso Lento A ver pues Cómo amaneció Este taxi hoy Aceite, agua, gasolina Y llantas Esto está al pelo Me voy a saborear Señor Me puedo bajar al centro Ay María Mami A usted A la raya Y también le subo al morro Yo soy un taxista Y ando toda la ciudad Subiendo y bajando Toda clase de personas Desde muy temprano Diario salgo a trabajar Pero de verdad Hombre que cosa tan mamona Montó una viejita Con una perrita Se sube un pendejo Con un loro viejo Después otro tipo Me ofrece machete Porque no le caben Todos los paquetes Y una mamacita Ay sin disimulo Quería que le hiciera carreras Cojo carrera aquí Cojo carrera allá Cojo carrera aquí Cojo carrera allá Subo y bajo Hoy vengo Por todita la ciudad Subo y bajo Hoy vengo Por todita la ciudad Darío Valenzuela Estamos montados en el taxi Que es papá Me entregan el taxi A las cinco de la mañana Y le doy parejo Todo el día Como un cabrón A las tres o cuatro De la tarde Estoy sin nada Es casitamente El billete Del patrón Que cosa tan brava El tiempo se acaba Ya voy a entregar Y no hay pa' tanquear Por donde yo paso En fila de taxis Buscando carreras También pa' cuadracen Yo busco carrera Por toda la ruta Pero ahí adelante Va el otro Combo carrera aquí Combo carrera allá Combo carrera aquí Combo carrera allá Subo y bajo Hoy vengo Por todita la ciudad Subo y bajo Hoy vengo Por todita la ciudad Combo carrera aquí Subo y bajo, hoy vengo por todita la ciudad Subo y bajo, hoy vengo por todita la ciudad Subo y bajo, hoy vengo por todita la ciudad Cashing through the snow, in a one horse open sleigh O'er the pills we go, last we go the way Bells on about to ring, making spirits bright What fun it is to ride and sing a sleigh of some tonight Bueno muy bien, oiga que maravilla, esto es un programa que verdad pues hombre va marcando la diferencia Y con todos los grandes televidentes que hoy están pendientes pues ya hemos tenido buenas llamadas Y sigue marcando el 546-0225 543-0225 y ahí tenemos televidente al aire, aló muy buenas noches Aló buenas noches Vamos a ver Aló buenas noches Vamos a ver si de pronto podemos cuadrar aquí la llamadita Aló Buenas noches con quien hablamos Bueno muy bien, mientras organizamos ahí, mientras el televidente de pronto nos pone pendiente ahí de la llamadita Pues entonces vamos a llamar pues en este momento a este gran maestro de la música Parrandera y también de mucha música popular Porque no solamente canta la música parrandera sino que también tiene unos grandes éxitos de toda clase de música Como es la música popular Y tenemos ya aquí nada más y nada menos a Rubiel Urrea Bienvenido Rubiel Urrea Venga a ver hombre que sinceramente para mí es un orgullo y de verdad para mí es una gran alegría Tener un maestro como es Rubiel Urrea todos los años de Parranda con Pasolento Y siempre nos visita y nunca nos dice que no, siempre sí Porque eso es lo más bonito que nos puede pasar a nosotros los presentadores, a los artistas Y de verdad muchas gracias, bienvenido Rubiel nuevamente a su programa Porque este ya es su programa, usted ya es mi familia, usted ya es de la familia santuariana De verdad bienvenido pues nuevamente Hombre mi querido Pasolento, que bueno, que alegría estar con ustedes otra vez Con los muchachos acá del canal, unos grandes amigos que siempre tienen la Como el detalle de invitarme cada año Y pues especial, espectacular estar aquí con todos los televidentes nuevamente Como será un año rápido, ¿no? No, pues estoy espero, asustado yo Acordate que ya estábamos acá, pues en la otra sede Presentando también este mismo espacio Y vea como se fue este año, pero Se fue volando, sinceramente se fue volando Y mira pues hombre, ¿qué tal te parece? El gran estudio, el set que tenemos para esto grande, el artista en este 2014 Ya me enamoré, mejor dicho, estoy aquí Matado con este excelente espacio Y pues de verdad, muy bacano, muy sabroso Y ver que ustedes los del canal van tan bien con este proyecto tan bonito Y pues aprovechemos de una vez Démosle el saludo a todos los televidentes que están ahí pendientes Y que ya me conocen ya, hoy ya hace cuánto, como cinco años que venimos consecutivos Con este son cinco años que llega Rubiel acá a este gran programa Me encanta, me encanta venir al santuario porque yo sé que la gente me quiere mucho Y cuando tengo la oportunidad, no veo, mejor dicho, no veo la hora que llegue de diciembre Para venir a cantarles bien sabroso Bueno, muy bien A ver, este año, hombre, con más sorpresas, con más cosas bonitas Por ejemplo, aquí tenemos, se habla de un homenaje a Bowe y Villa Huerte A ver, que sea usted que hable de estas sorpresas Estas cositas que van llegando nuevas al canal Y que de verdad nos vamos preparando porque tenemos mucho con que trabajar Bueno, mi querido Pasolento Este, pues he pensado como dejarlo para más adelantico Para darle la sorpresa a todos Pero ya que lo sacamos de una vez a relucir, entonces vale Con mi hijo Juan David y el hijo de Ricardo González El requinto de oros, como es Sugeimar González El puntero de Areli Senado Nos pusimos a hacer unas pistas de Bowe y Villa Huerte Porque puede ser uno que mantiene el encuentro de la música y todo eso Y canta con pistas, entonces son unas pistas muy difíciles de conseguir Entonces nos pusimos a las pistas y como quedaron tan buenas Resolvimos meterle las voces también de una vez a ver como quedaban Y salió un gran proyecto, un trabajo muy bonito Entonces pues dijimos, vamos a hacer un homenaje a Bowe y Villa Huerte Con esas canciones, vienen 17 canciones de Bowe y Villa Huerte Los mejores éxitos de Bowe y Villa Huerte Acá en ese trabajo Pues yo con respeto lo quiero regalar a los televidentes en esta noche Digo con respeto porque las voces de Lucho Boven y de Julio César Villa Huerte Son unas cosas de locos, unas voces maravillosas Unos arreglos musicales muy lindos Y de todas maneras pues quisimos hacer algo No voy a decir que es igual Pero tratando de hacerlo lo más parecido posible Y en la voz de este humilde servidor como es Rubiel Urrea En la voz de mi hijo Juan David y en la voz de su Heimar Eso iba a hablar también Que tenemos acá a su excelente hijo ¿Y cuánto lleva su hijo pues metido en este cuento de la música también, hombre Rubiel? Pues te cuento que el niño, como yo le digo, ya va a completar 28 años Ahorita mañana 4 de diciembre cumple 24 años Me llamo Juan David Urrea Y pues desde que estaba muy niño Ese pelador solo ha sido música La vida de él es música, música, música Porque desde que tenía como 3 añitos y medio Me dijo, papá yo quiero cantar Y le enseñé la mochila azul Todavía no sabía ni leer ni nada Y empezó a cantar la mochila azul Y le cuento Le cuento mi querido Pasolento Salíamos a las presentaciones Y en ese entonces cuando él estaba tan niño El grupo éramos 5 Nosotros nos ganamos 20 mil pesos entre todos La presentación de la noche O sea que eso fue ayer pues Póngale pues cuidado 20 mil pesos nos pagaban por la noche Y el hijo mío llegaba con 40 mil pesos en el bolsillo a la casa Uy madre bendita Imagínense que tal era el boom del pelado Una locura Que él donde cantaba Todo el mundo le echaba plata al bolsillo Y se ve plata y ese niño enloquecido Enloquecido y él feliz también y montando canción Le sacó plata a esa mochila azul hasta que le estiño Si quiere que le diga Y la llenó y se le rebosó Y entonces desde ese entonces el niño no hace Mi hijo no ha hecho sino música Estudió música Y ahora está en un Tiene un estudio de grabación en Envigado Y trabaja con el Miguel Fuentes Él es uno de los pianistas y coristas Entonces Rubiel pues vamos a sorprender los televidentes como lo hacemos todos los años Y que sea usted el que arranque este gran programa de Parana con Paso Lento Y con Broche de Oro ¿Con qué arrancamos? Bueno vamos a iniciar con una canción Un homenaje a este gran maestro que también se nos fue la semana pasada Al maestro Joaquín Bedoya Tuve también la oportunidad de compartir mucho con él Grabamos una producción discográfica con música Estuve haciendo coros, animaciones en un trabajo discográfico de él Y para rematar la producción Faltaba una canción para grabar Y entonces le dijo el ingeniero de sonido Maestro Joaquín falta una canción para grabar La canción faltaba hombre Y dijo falta el flaco Pues démosle a este que es el flaco Que canté el flaco Canté una canción que se llama el flaco Con la agrupación de Joaquín Bedoya Y gracias a Dios también tuve la oportunidad de hacer un video con él Que se llama las modas de Joaquín y Rubiel Vamos a ver si ponte aquí la producción ahorita Más adelantico vamos a tener la oportunidad de pasarle el video Donde estoy cantando con Joaquín Bedoya Y voy a iniciar esta noche con una homenaje a él Que se llama, esta canción se llama las veteranas Vamos a ver Bueno con mucho cariño las veteranas Dice Rubiel Urrea Que maravilla, que parranda En América TV Suéltelo Maestro Me gustan las mujeres Que si a tiendes te andan Hagan sentir la vida con deseos y ganas De gozar en la vida De amar a las mujeres De darle mis caricias y sentir los placeres Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Me gustan todas 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 las mujeres Y si me encuentro aún con la falda ratada Que lleva muy rolando una linda mini falda Uno se vuelve loco, su banda está en la manga Porque sabe debajo que va su buena tanda Por eso yo les pido que no me dejen con ganas Con ganas de tener una buena Viterana Por eso yo les pido que no me dejen con ganas Con ganas de tener una buena Viterana ¡Viva, viva, viva! Creemos que Viterana tan tránsula que se ha terminado ¡Vamos! Y no vemos que ya saben a qué va La culpa tengo yo que las mujeres bonitas Me hagan enfermar y también delirar Ellas me vuelven loco y me hacen disparear Por eso estoy dispuesto a muchas conquistar Por eso yo les pido que no me dejen con ganas Con ganas de tener una buena Viterana Con ganas de tener una buena Viterana ¡Ay, ay, ay! Rubiel Urrea, sí, que canta la buena música Oigan las Viteranas, como suena Bueno, muy bien Rubiel Urrea, usted con esa buena música Como es las Viteranas Se le escucha perfecto, perfecto Sinceramente, felicitaciones Porque es que de verdad usted Usted es un gran artista bien perfilado Y que no le falta esa alegría Esa gran cultura y ese talento Y siempre hacer reír a su gente Hacer reír a todos los seguidores Que eso es lo más chévere que tenemos En este medio artístico Muchas gracias de verdad, Rubiel Nuevamente Y eso es lo que a nosotros nos agrada Que le entre usted a todos los televidentes allá En ese baulito lleno de música Y qué tan rico pues que Allá con los televisores en el cuartico Unos en la salita Bueno, eso está muy bien así Rubiel De verdad, qué bonito, ¿no? Espectacular Y no, no, muy rico uno venir A compartir con los televidentes Que ellos Bueno, uno se pierde un año Pero como decíamos ahorita Mira qué tan rápido se fue este Y aquí volvemos Volvemos a molestarlos Algunos dirán Ah, pero este otra vez Algunos dirán Qué bueno que vino, ¿cierto? En fin Opiniones divididas Encuentra uno Pero muy rico, muy delicioso Aquí están los televidentes Para que llamen también Ahí está la línea telefónica Para que llamen Recuerden que les voy a regalar traje Porque ya de pronto en enero Quién sabe si de pronto Tendré la oportunidad De volver aquí Al programa de Paso Lento Pero les traje de una vez Para regalarles el CD De El homenaje a Boven y Villafuerte Para que lo escuchen Eso es para Tomás Chorrito Sí, señor Y es para que marquen El 546-025 546-025 Y tan pronto marca usted Ya tiene su trabajo discográfico Ya le entregamos un trabajo discográfico Rubiel Urrea Antes de llegar Me tomé ese atrevimiento Y seguro que están felices A Magnolia Ramírez A Juan de Dios de la Judea Y ellos ya tienen todo ese poder Y ese derecho De que lleguen mañana Pero el poder y ese derecho Los da Rubiel Urrea Muchas gracias Bueno, y para todos los televidentes Los fieles televidentes Porque yo sé que estamos En un horario Hoy muy difícil Porque toda la gente Está muy pendiente Del partido De toda esta actividad Ya que se está presentando La ciudad de Medellín Pero de verdad Que los seguidores De Paso Lento Y este programa de Parranda Ahí están Ahí están Bueno, y mire Y es que nos sentimos Orgullosos Felices Porque así haya partido Lo que sea Tenemos una televidencia total Aló, muy buenas noches Aló, buenas noches Aló, con quién hablamos Aló Con quién hablamos Sí, por aquí te estamos Escuchando Contanos a ver Poneme el volumen Al televisor Que ya no escucha Aló Escuchamos por la TV Bueno Espere que empata Sí, por sí Sí, sí, sí Claro Ponele volumen al televisor Y verás que escuchar Bien bueno Aló, buenas noches Bájale, bájale Hola, ¿cómo estás? Bájale Nada que nos escucha Después en Muchareja No nos escucha Tenemos problemas Con el audio Aló Aquí le escuchamos normal Pero tiene como problemita Con el audio Ya no tiene retorno Sí Pero A ver, hombre ¿Cómo vamos a hacer Pues aquí Para entendernos Con el televisor Porque prácticamente Por señas ¿Nos ves? ¿Nos ves o no nos ves? Si nos está oyendo Bueno Tenemos como No sé Bueno Vamos a ver si de pronto Ella es que de pronto No tiene el audio Y entonces Muy difícil Escuchando Ah, sí Pero de todas maneras Ella de verdad Que vuelve a insistir A ver si de pronto Podemos lograr A tener el audio Perfecto Porque aquí estamos Perfectos Lo que pasa es que Allá en el En el televidente De pronto tiene Un problemita En el audio Bueno Rubiel Vamos a hablar Otro poquito ¿Usted sí cree? ¿Vuelve y Marta un bebo? Esto es hermoso Esto es hermoso Esto es hermoso Bueno Muy bien Oiga Fue que le habló Como todo un paisa Así es Pues a ver Despierta a ver Bueno Dispierta o la despierta Pues a ver Muy bien Betty está toteada Por aquí también ¿Sí o no? Mucha de eso Betty está toteada Oiga ¿Qué le parece A Betty? Un saludo cordial Para ella Y también está disfrutando Lo máximo El programa Bueno Rubiel ¿Usted cree que Joaquín Bedoya Sigue? A ver Si murió Joaquín Bedoya Pues Que digamos A ver El cuerpo La presencia La persona Pues se va De este mundo Pero En los corazones De todos Se queda viviendo Para toda O sea Uno que es seguidor Y fiel Desde muy niño Joaquín Bedoya Era mi ídolo Y creo que para mucha gente Él fue Uno de los De los parranderos más grandes Que pueden haber habido Y Y en los diciembros ¿Cuántos diciembros nos ha alegrado? Y esta música De Joaquín Bedoya Ya no muere Ya no muere Así mismo Como Ya pues Lamentablemente No lo tenemos físicamente Pero en el recuerdo En nuestros corazones En ese legado tan grande Que nos dejó de canciones Ahí Ahí En Joaquín Bedoya Para muchos ratos Bueno muy bien Tenemos el televidente Aló Buenas noches Ahora si Buenas noches ¿Cómo le ha ido? Bien 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 Afortunadamente ¿Con quien hablamos? Para que me apunte a los sí Claro que sí Pero ¿Con quien hablamos? Ah bueno Gracias Bueno Ahí queda Mañana puede llegar por el sí Bien Bueno Lo solicito por el programa Muchísimas gracias Muy amable Bueno Mañana Mañana puede venir por el CD aquí Y de una Tiene el Este gran trabajo De Rubio Lurrea Chao ¿De qué lector? ¿De qué lector no es la paz? Bueno listo Pero Pero de todas maneras Logró Decirnos que Para que la notáramos Para el CD Y logró decir Que muchas gracias Que muy amable Entonces nosotros Muchas gracias a usted Viene muy amable Y mañana En horas de oficina Puede venir por este trabajo Fiscográfico Tranquila No se preocupe Oye pues Rubiel Hablando de Estos grandes maestros De la música parrandera Que se nos van De este paraíso terrenal Pero de verdad Que nosotros Estamos plenamente seguros Que se van Y desde lo más alto Que es el cielo También están pendientes De todos nosotros De todos los artistas De toda la gente Que nos brindamos Ese apoyo Y esa manera De trabajar Mancomunadamente Eso para mí Es maravilloso A mí eso Lo que pronto Me va a doler mucho También Porque tarde Que temprano Se nos Tan buenos artistas Tan buenas compañías Y que le digan A uno Noticias Tan desagradables Muy verrago Pero bueno Hay que aceptarla Ahí tenemos otro televidente Aló muy buenas noches Buenas noches Ahora si Con quien hablamos Con José Jesús Eh que más José Jesús Si señor Ah que tan rico Se le escucha perfectamente Que es el todo José Jesús De aquí De la salida del salto La salida del salto Muy bien Y que tal la teleaudiencia Ya Buena buena La imagen está bonita Si señor Bueno muy bien Que tal te parece Lo único Que es que le quitan Un poquito de volumen Allá y casi no se escucha Ah bueno Eh o sea Que hay que subirle Un poquito de audio Pero no sabemos Si de pronto Que ustedes también Les pongan volumen Y no se lo bajen Ustedes al televisor También le pueden poner Un poquito de volumen Para que escuchen ¿Cierto? Claro si Listo don José Jesús Entonces vamos a hablar Un poquito Ahí te paso Mejor dicho a Rubio Lurrea Para que hables con él Un poquito Bien Y usted don Rubén Por aquí excelente Mi hijo Muy contento Porque usted sabe Que este es como Mi regalo de navidad Para el canal Cada año venir A estar con ustedes A compartir mis canciones Y a traerles Las nuevas sorpresas Como este año Que les traje El homenaje En la voz de Villafuerte ¿Cómo te parece? Bien Bueno Está ¿Qué tal? Si de pronto Ahorita al final Cantamos un pedacito De una canción De esa ¿Cierto? Le hacemos ahí Dos laditos ¿Cierto? ¿Quién yo? No 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 Pues ahorita De pronto yo le haga Un pedacito De la canción De Villafuerte Alguna Hágale Listo Enseguida Pues miramos A ver Cómo cuadramos Esa vaina Y listo Gracias Bueno Mijito Bueno Y En la oficina Ahí le quitaron El volumen Ahí si le llegó El volumen Un poquito Ah bueno Entonces mañana Puede llegar En horas de oficina Y reclamar Su trabajo escográfico Que le deja Mi estimado Rubio Lurrea Listo Listo Un abrazo Para usted y toda Su familia Y el de ayer Mandame Buñuelos Y natillas Como es raco Este año Y el de ayer Vamos a ver Si podemos hacer Me montaste Una paíla Y revuelve Y le pasó Lento Natilla Caliente Pasó lento Señor Y el sí De ayer También Ayer llamé Y no me entró La llamada Ya está listo Pero como está Tan de buena Soy silen La llamada Y se va a llevar El de ayer Y el de hoy Listo Bueno Bueno José ¿Se sabe cómo Llamar la agrupación? Ayer Y hoy Se llama Ayer y hoy Ayer y hoy Así se llama La agrupación Con este manírico Trabajo Listo Bueno Muchas gracias Muchas bendiciones Muchas bendiciones Oye hombre Estos los clientes Amables Mire pues Compañero Bueno Rubiel Entonces Sin más sáchara Vamos con más música De Rubiel Lurrea Porque a eso Lo trajimos A este gran programa El ingeniero ¿Tiene el buen video Para amantar O hacemos Algunas canciones En vivo Vale Vamos a tirar Un video De Rubiel Lurrea Y ya enseguida Nos programamos Nuevamente Con este gran maestro De la música parlandera Y música variada Que tenemos Para entregarlo a ustedes Para que el otro En vivo Y bien sabroso Que rico Suélteme El video maestro Mi novia se compra El centro Hacer compras Navideñas Hacer compras En el hueco Y almacenes De cadena Hace adentro Muchas partes Por el destino No se acuerda Donde fue que Lo metieron Y me paso De sin cuenta Pues cierto Es que a mi novia Como sea Si lo hicieron Me asegura Que en el hueco Bueno No se lo metieron Pues ya andaba A mi milosa Y a pesar Que le invirtieron Por el hueco En un despido Cuando se lo metieron Y llora Mi novia Y llora Mi llora Imponsorable Yo hubiera Mi novia Pero Esto fue bien Grande Era 2005 De mi escuela Más Unas Abre En un Y 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 Otra vez un cheque grandecito para que volviera al centro y no llevara efectivo Pero ella es como de malas que me hicieron en cambio a su piche Que se lo cambiaron por un cheque falsicindo Así que ella murió perdido cuando me dio la testa red Imagina ya se le metió de chingos El cheque bueno perdido y yo en el mismo lío confundido Porque ella se le metió de chingos Y me llora, mi novia y llora Y llora y consularle Que volviera mi notificada Pero esta fue bien grande Fue de 2005 No había escuela más pasada Pensé que no acomoden males Se lo metieron bien grande No, pero es que ustedes somos llora Eso se le deciden, eso es colorido, obvio Es colorido, obvio Y llora, mi novia y llora y llora y consularle Que hubiera sido chiquito Pero apuesta fue bien grande En el uno de cincuenta Y después al chinguechimbo Ya no la dejó salir Ni la bolsa en Andresito Le meten billetes falsos Y también los chinguechimbos No faltan aprovechados Que llegue y le meten al chingos Y les llora y papá ¡Ay no! ¿Cómo me pasas tú a mí? ¡Que viva la parranza! ¡Que viva la parranza! ¡Que viva la parranza! ¡Con Orlando y los auténticos parranderos! ¡Voy! No se queden ahí sentados Te animen esta patina Que ya llegó la parranda Dormen la rueda enseguida Y no dejan casi loco ¡Voy! ¡Voy! Oh! Que verra que era buen día, ahora sí, a cual va a ser Buena, coño ¡Se comenzó la fiesta señores! A la que no vengan los pegajosos Busco una mujer casera, que a la no pueda sentar No, pero que sea el bollo rico ¡Oché, no, godera! ¡Se comenzó la fiesta señores! El santuario del peluquero Realizado progresivo, servicio a domicilio Estamos ubicados en el parque principal Calle 51, número 4942 Teléfonos 546-4403 313-365-8918 El santuario del peluquero Moda, belleza y calidad A precios que enamoran Tecnicel EG Venta de celulares y accesorios Reparación por software y hardware Teléfonos 546-5404 Celular 310-366-1323 Estamos ubicados en toda la calle del comercio Carrera 48, número 4946 Visítanos para tener el gusto de atender World Sport, el santuario Ven y aprovecha nuestras grandes promociones Compra tenis para tu bebé originales En talla 19 y llévalos a mitad de precio Tenemos las mejores marcas Puma, Nike, Adidas, Rebook, Lacoste, Tommy Y la última colección de diésel Ubicados en el centro comercial Los Ángeles Local 101 Y por la compra de un par de tenis Reclama el segundo a mitad de precio En el outlet 2x1 Ubicado en el centro comercial El Parque Local 103 Donde encontrarás Diesel, Puma, Converse, Polo, Guayos, Tenis Guayos Nike, Flagler, Athletic y muchos más World Sport, el santuario Con los mejores tenis para ti Acércate y danos el gusto de atenderte Gran remate, todo a 5.000 Tenemos gran variedad de artículos Tenemos ropa para damas, caballeros y niños Además, encuentro artículos para tu cocina Jugueteía, maquillaje, adornos para tu hogar Acércate y contágiate de nuestros excelentes precios Estamos ubicados en el fuente del colegio María Auxiliadora Gran remate, todo a 5.000 Ven y encontrarás lo que tú necesitas Distribuidora La Favorita Express Insumos para panadería, comidas rápidas y restaurantes Encuentra todas las salsas Además, tenemos pescado, carnes frías Y cereales de la mejor calidad Encuentra todo lo que necesitas Para tu restaurante en insumos Acércate y encontrarás los mejores precios Estamos ubicados en la calle del comercio Teléfono 546-2803 Distribuidora La Favorita Express Tenemos la mejor calidad para ti y tu negocio Almacén, gangas y gangas Tenemos lo que usted necesita Le ofrecemos todo lo relacionado con ropa y calzado Para damas, caballeros y niños Promociones permanentes Promociones permanentes Excelente calidad Gran surtido con la mejor atención Estamos ubicados por el descanso Calle 49, número 4539 Teléfonos 567-4566-311-680-6311 Y recuerde Tenemos promociones permanentes Almacén, gangas y gangas Tenemos lo que tú necesitas Motos Seuforia Venta de repuestos para toda clase de motos Mantenimiento preventivo y correctivo Técnico certificado por el SENA Incomotos, Yamaha y Auteco Celular 311-647-3363 Estamos ubicados al lado del bienestar familiar Motos Seuforia El mejor servicio para el mejor cliente MG Mueblería Gómez Hogar y oficina Tenemos los mejores muebles para tu hogar y tu trabajo Gran variedad de esquineros Camas, gabinetes, closet Colchones de gran calidad Mesas para centro Nocheros, repisas Cuadros, espejos Y todo esto a los mejores precios del mercado Estamos ubicados en la calle del comercio Calle 49, número 4553 Y encuéntranos diagonal en la calle 49, número 4540 Teléfonos 567-2492 Y 313-421-3294 MG Mueblería Gómez Muebles de gran calidad Y a los mejores precios Guadadoras El Santuario Aquí encuentras todo lo relacionado en venta y reparación de guadagnadoras Fumigadoras Estacionaria Pica-pasto Tijeras de corte Motosierra Motobomba Sumergible Y tradicional Además, todo tipo de repuestos y accesorios para equipos de fumigación, reparación, instalaciones Y asesoría de plantas para tratamiento de aguas potables y residuales Estamos ubicados en la carrera 48, número 5134, sector 4 esquinas Contáctanos en el teléfono 546-3849 Celular 320-671-6745 Podadoras El Santuario 21 años de experiencia nos acredita Ven y comparte con tu familia El verdadero sabor del pollo Pollo a carbón caleno Teléfono 546-1240 Carrera 50-4932 Saluda marinilla El delicioso sabor del pollo Asado al carbón Ven y comparte con tu familia El verdadero sabor del pollo Amigos televidentes, de verdad, que nosotros la televidencia que tenemos es muchísima y tenemos grandes seguidores y para mí, de verdad, que es un privilegio y los quiero con mucho amor. De verdad, el cariño que les tengo a ustedes es muy, pero muy puro, muy limpio. Y aquí tenemos a Doña Carmelina. Doña Carmelina, ¿cómo le va? Buenas noches para todos. Me va muy bien porque estoy, gracias a Dios, empezando y terminando ya este año, si Dios quiere. Muchas felicitaciones para ustedes que vienen acá cada año. Nos satisfacen mucho todos estos artistas que llegan acá a Santuario. Felicitaciones, ¿o yo? Y para todo el pueblo santuariano les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¿Por qué te encontré en mi camino sin mal de ser mío tu fiel corazón? ¿Por qué no has dispuesto el destino que vivía implorándote un poco de amor? ¿Por qué no has dispuesto el destino que vivía implorándote un poco de amor? Oiga, Carmelina, muchas gracias, esta es un amor, una belleza, y el televidente, que no se pierde el programa de Parranda con Paso Lento, mi Dios te bendiga pues, y de verdad, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias, yo feliz noche. A usted también, mi reina, que Dios la bendiga. Eso sí, mi amor, estos son los grandes televidentes que se disfrutan lo máximo del programa, y de verdad, pues, ahí lleva el trabajo discográfico, y tenemos televidente al aire, a los muy buenas noches. A los muy buenas noches. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? ¿Aló? ¿Buenas noches? Bueno, vamos a ver, entonces, Rubiel, vámonos con otro buen temita, otro buen tema, porque, de verdad, pero vamos a hablar un poquito de los caballeros de la cantina. Estos muchachos son unos grandes artistas también, y ahí es donde va incluido un trabajo discográfico de Rubiel Urrea, que es Megastola Mía, hablamos un poquito de eso, de nombre Rubiel. Bueno, sí, esta canción ya prácticamente es un boom a nivel nacional en la música popular. Me Gastola Mía es un éxito que lanzaron los caballeros de la cantina, y se ha pegado con una facilidad, viene, pero mejor dicho, yo creo que es de los grandes éxitos del 2014. Esta canción, Megastola Mía, viene a la mano con Gionales Castaño, con todos estos temas que salieron nuevos, y pues en este momento, los caballeros de la cantina, vamos a... Ando con mi amigo Pasolento y con los muchachos de producción, para ver si tenemos la oportunidad de invitarlos a que estén aquí en el programa con ustedes, pero por el momento, les voy a cantar la canción, Megastola Mía, porque yo soy el compositor de ese tema, soy el compositor de la canción, Megastola Mía, y quiero que la disfruten, pero primero, vamos a contarle bien. Eso, recibilo, Rubiel, o Rubiel, hombre, recibilo. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gran gusto de hablar, pues? Buenas noches. ¿Qué tal a vos? Bien, y te voy a hablar con Patricia, aquí en el barrio Pergel. Patricia. Hola. Patricia, ¿qué te va? Muy bien, y te. Bájale un toquecito en el televisor para que no me acopé el sonido, mi amor. Un toquecito nomás. Ahí se lo escuchas perfecto, ¿es cierto? Sí. Bueno, entonces, siga hablando con Rubiel. Ah, bueno. Patricia, ¿con quién estás en la casita? Con mi hijo. ¿Con tu hijo? Sí. Bueno, te gusta la música parrandera, te gusta la música popular, como la que estamos regalando y que le estoy regalando el CD, el homenaje a la voz de Rubiel Urrea con mi hijo y con su feima, ¿cierto? Sí, fascina. No me comunico, todos los años trato de comunicarme, hoy ya me alcancé a comunicar. Ah, bueno, Patricia, ¿oíste? ¿Y qué tal te parecía Carmelina? Ay, tacana, esa señora sí es muy dinámica. Muy animada, muy animada, muy animada a morir. Muy bien. ¿De qué sector es que nos llamas Patricia? Del Dario El Verge. Ah, bueno, muy bien. ¿Y por allá cómo está la teleaudiencia? Pues de verdad no sé, porque yo estoy en mi casita sola, no, no me asomó por allá cómo está eso. Ah, bueno, está solita. En mi casa, no. Pero usted dice que está sola y a la hora la verdad está más acompañada que un barraco porque está con Rubiel, está con Pasolento, está con todo este combo que entramos acá. O sea, que siéntase orgullosa de que está con el calor bonito, el calor humano de nosotros los artistas y los presentadores que siempre llegamos a todos los hogares. Muchas gracias a usted por permitir que lleguemos allá. Listo. A usted, dale muchas gracias y que venga en el año entrante también. Bueno, mi amor, claro que sí. Ya tiene el trabajo escográbico de Rubiel Urrea también para que lo reclame mañana. Listo. Sí, me ha dado desde anoche que no me pude comunicar porque me embolató con el número, es que 027. 027, me contestaba en otra parte. Entonces, no era. Pero entonces, estuve en el lugar equivocado, pero en este momento ahora sí está en el lugar que es, en la parte donde merece estar y nosotros merecemos también atender su buena llamadita. Ay, yo ya puse las pilas y no me comunico. ¿Me vas a traer buñuelitos de empanadas y natillas este año o no? Pues, vamos a ver. Dígame que sí. Ah, bueno, voy a ver si sí, pero no sé dónde están ubicadas, es que verdad que este año me tienen desubicada. ¿Ustedes dónde están? Estamos en la oficina de TV Colombia, o sea, aquí en América TV, donde estábamos antes, ¿a cuánto más o menos? Una cuadrita, medio. Después de la Casa de la Cultura. Ah, o sea, que están la gente de Cendigas, como es de Delgaz y ya. Telecolomia, bueno, muy bien. O sea, viene por acá y nos trae la natilla, los buñuelitos de empanadas y de verdad que se lleva un abrazo grande también de nosotros, porque nosotros los queremos mucho a todos ustedes. Patricia, muchas gracias. A usted también, muchas gracias. Bueno, qué maravilla. Y si me ha hablado el día noche, si me ha hablado el día noche. ¿Cómo? Si me ha hablado el día noche también. Claro, claro, también. Bien, tranquilita, tranquila. Ahí se lleva el de Alesi Escobar. Ahí se lleva los dos para que brute lo máximo los dos. Ay, porque eran chéreos, si dices. Bueno, mamacita, a mí Dios te bendiga, pues. Bueno, fue, muchísimas gracias. Bueno, Rubén, entonces, papas. Es que la hijita quería hablar con usted el hijo, aunque sea mi hijito. No, no le van a hablar un momentico. Ah, bueno. ¡Hala! ¡Hala! ¿Con quién hablamos? Con David Alesi. Ay, ¿qué más? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo se ve este uñiparao, patirrao, pasolento allá, cómo se ve? ¡Hala! Muy bien. Muy bien. Eso. Bueno, entonces, ahora sí, vámonos. ¡Hala! Eh, el atraso del mercado. ¿Qué eso sí? No, el bebé. Qué vozarrón tan grande tiene Ah, ¿qué tal te parece, Peruvial? Con razón no necesitas compañía Porque con eso Con razón lloraba el niño Bueno, muy bien, muchas gracias, muy amable Ahora Peruvial con otro buen temita De la música carrandera Y con la buena música también popular Este es un tema Me gasto la mía, entonces que suene papá Bueno, sí, vamos a hacer esta canción Les estaba comentando que vamos a hacer Un tema de los caballeros de la cantina Una composición de Un tema de la autoría de Rubén Urrea Entonces quiero que lo escuchen Primero en mi voz Porque luego, más adelante, vamos a tener aquí La oportunidad de tener los caballeros de la cantina Además el video lo pueden ver en Youtube Se llama Me gasto la mía, los caballeros de la cantina Ahí mismo encuentran el video Y para que sepan que esta canción es mía Vamos a ver quién la conoce Dice así Bueno, muy bien, suéltela papá ¡Que suene papá! ¡Que suene papá! Sorritos a los atijos, 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 a los atijos. Andando siempre por ahí, que estoy en mi mano, porque me das el peso que me da. Si no me sudo mi derecho a disfrutarlo, para que a tu solo se acudir hay que tocarlo. Por más que guardarme en la vida con la bomba, que se gana en esta tierra que se queda. Todo se goza que me apico que me toca, mientras yo vengo a que gasto lo que tenga. Si no tengo mucha, esto me gasto, y si hay poquito no es tan bien con este vaso. Todo lo pego porque tiene que sufrir, por estar dentro de tu novia, ni el vestido, 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 ni el vestido. Si ya la tengo en el vestido, ni el vestido, ni el vestido, ni el vestido, ni el vestido. A veces tiene que vender conmigo y punto, que cada tiempo iba a subir, que yo también. Si ya la tengo en la vida conmigo y punto, que cada tiempo iba a subir, que yo también. Porque de vuelta se me gane un centavo Tengo más cuidado, no la guía con la bomba Que se gana en esta tierra, aquí se queda Por eso goza, que en la rica, que en la tonta Mientras yo vivo, que me gasto lo que se echa Yo tengo mucha desolidación Y si hay bonita, pues también con este barzo Tengo que sufrir, por estar pendiente de lo que haces Ni a sufrir, ni a mí, ni a mí, ni a mí Porque la gente sufre cuando me lo ilustro Y ya la tengo en los días porque es mi guía Nadie se tiene que vivir conmigo y juntos Que cada quien vivo ha sido yo la mía Nadie se tiene que vivir conmigo y juntos Que cada quien vivo ha sido yo la mía ¡Sí, señor! Muy bien, qué belleza, hombre Esto está de la chupete, hombre Rubiel Sinceramente, hombre, usted siempre con sus buenas cositas Para llevarle a todos los televidentes Y sinceramente, pues, nos sentimos muy orgullosos de tener Estos artistas que siempre nos visitan A fin de año que estamos aquí en este gran canal Como es América TV ¡Qué tan rico! Muchísimas gracias por visitarnos Y otra preguntita Vamos a hablar un poquito de lo que es la música parrandera Y la música popular ¿Pega los dos géneros? Popular y parrandero ¿O hay uno que lo identifica más a usted como gran artista? Bueno, yo he sido muy amante de la música parranda Porque soy una persona que me gusta vivir alegre Yo las tristezas las echo a la basura Y yo solamente guardo en mi alma, como dice por ahí Una canción de las que dice Pronto, ahorita si tenemos la forma Una canción que llama Soy como soy Dice, a la caneca tiro las cosas malas A la basura tiro las cosas malas Y en mi alma yo guardo Solo alegrías y cosas bonitas Bonitos recuerdos Porque eso es lo que lo llena a uno de alegría De satisfacciones Entonces, yo creo que la parranda para mí es algo Algo que me da mucha alegría Me contagia Me da al espíritu algo nuevo Un aire diferente Una energía nueva Y la música popular Me gusta por el sentimiento Porque con la música popular Uno expresa tantas cosas Se desahoga con tantas cosas Se desahoga, sí Uno, el despecho que tiene Lo saca Las cosas, las historias Que los amigos le cuentan a uno Lo que uno ve Lo que uno vive Lo expresan estas canciones Entonces, son canciones Que se identifican con muchas personas Con mucha gente Y por eso me gusta también La música popular Aunque como para alegría Es la parranda Bueno, muy bien ¿Qué tan rico? No, yo después Estamos a nombre de la distribuidora La favorita Que le entrega a usted Todo lo que se trata Insumos para panadería Además también comidas rápidas Y restaurantes Salsas, pescados Carnes frías Y cereales Para mayor información 546-2803 543-2803 Hombre, el pollito asado Al carbón caleño Está muy, pero muy bueno Calientico Con las buenas papitas Las buenas arepitas Ay, qué rico, hombre Ay, qué fatiga La que tengo ya, hombre Es que mencionar Este pollo Al carbón caleño Es una locura ¿Cierto? Mies de Morruel Bueno, es bueno Muevería Gómez Los más hermosos muebles Que tiene este gran almacén Además también Distribuidora La favorita Además también Esta gran Podadora del santuario Podadora del santuario Que le entrega Una línea de maquinaria Para la agricultura Le tenemos estacionarias También le tenemos La motosierra Guadañadoras Motobombas Y todos los accesorios Para que usted Este pendiente Pues de podadoras El santuario Ahí tenemos Otro teledante Aló, muy buenas noches Hola Aló, con quién hablamos Hola, ¿qué? Bien ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Bien, usted ¿De qué sector? ¿Ah? ¿De qué sector? Del Nogal La Primavera Del Nogal La Primavera Y eso por allá Está buenísimo ¿Cierto? Sí ¿A quién va a saludar En especial? A ustedes Muchísimas gracias Gracias ¿Qué tal te parece La música de Rubiel Urrea? Además, señor ¿Qué tal te parece La música de Rubiel Urrea? Bueno Muy buena ¿Cierto? Sí Entonces, querés A ver ¿Y con quién estás ahí? ¿Y con quién estás en este momento? Con la mamá Y el papá ¿Y cómo se llama Tu mamá y tu papá? Mi mamá Elvia Y mi papá Mi papá Luis Ah, bueno Es que primero Había una cancita Que decía Es que mi papá A ver Que mi mamá Se llamaré Para mi papá Maíz tostado Y el chiquito De la casa Le dicen Plátano asado Pero eso Cuando Es que mi mamá Se llamaré Para mi papá Maíz tostado Y el chiquito De la casa Le dicen Plátano asado Bueno, muy bien ¿Salió? ¿Me salió el versito ahí? Plátano asado Bueno Oiga mi Ah, bueno En el hogar La primavera Y dígale a su mamá Que de verdad Felicitaciones Por estar viendo El programa En este momento Y también a su papá Que los queremos mucho Dígale que puede Venir mañana En la oficina Por el trabajo Escográfico De Rubiel Urrea Y también por el de Alexis Escobar ¿Listo? Bueno Muchas gracias Pero, pero Ahí le paso a Rubiel Saludamos a Rubiel Hola Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es que es tu nombre? Julián Eh, ¿qué vas a mi Julián? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la música popular Y la parranda? Sí Qué bueno Eso me encanta a mi hijo Y tu papá y tu mamá Me imagino que también Les gusta mucho, ¿no? Sí Ah, bueno Les voy a regalar A los papitos suyos A la mamá y al papá Un trabajo discográfico Que se llama El homenaje A Boben y Villafuerte Yo sé que ellos En alguna parte Han escuchado canciones De Boben y Villafuerte A ver si de pronto Yo creo que yo no veo Una que dice Hoy miren los recuerdos Del amor Que fue en mi vida Eso viene incluido En este sí Entonces para que Aquí se lo vamos a regalar Para que arrimen aquí Al programa de Paso Lento Al canal de televisión De ustedes Que lo deben de querer mucho Aquí se lo voy a dejar Listo Con mucho cariño Chao Muchas gracias y los felicito Con mucho gusto Felicidades Chao Feliz Navidad Bueno, ah, que rico No me gastamos también A nombre de Motos Euphoria Que le entrega a usted Los accesorios para su moto Su moto Además también Le tenemos técnicos Especializados Para su reparación De la moto Y todo Se le dan como nuevecita Allá en Motos Euphoria Gior Sport Que le entrega a usted Una línea de calzado Para damas, niños y caballeros A los mejores precios Además también Le tenemos a Tecnicel Con los mejores celulares Los mejores equipos Además también Asesores como es Carcasas Cargadores Y mucho más No le olvide Que esto sí es Tecnicel Vamos con otro buen temita Entonces ahora sí Ahí tenemos otro televidente Vámonos con otro televidente Porque hay que atenderlos Como se lo merecen Claro, claro A los que quieren saludar Hay que aprovechar Y saludarlos de una vez Privilegiado usted Con tanto televidente Bueno, muy bien Buenas noches Buenas noches ¿Con quién hablamos? Con Javier González De por acá de la Judea Ah, Javier González Cuánto gusto en volverlo A saludar, hombre A la Judea Mi rey, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios ¿Y usted cómo ha estado? Qué rico, muy bien Gracias al Todopoderoso Porque volvemos nuevamente Con muchas energías positivas Y con mucha alegría Para entregarles a todos ustedes Y además la alegría Más hermosa Que tenemos con esto Con la presencia De estos grandes artistas ¿Cierto? Sí, señor Don Javier, salúdeme A Rubiel Urrea Don Rubiel, ¿cómo le va? Caballarísimo, qué más Buenas noches ¿Cómo te va? Muy bien, gracias Muy contento de estar aquí Con ustedes otra vez Mira cómo se fue este año De rápido Te viste el programa Del año pasado, ¿cierto? Sí, señor El año pasado también ¿Qué hace que estamos? Debería al lugar con usted Y saludarlo Y compartir sus éxitos Porque usted es Todo un artista Dios te pague Muy amable, hombre De uno Mi osito Primero que todo Le da a uno esa capacidad Y gracias a él Se le presentan En la vida a uno Cosas tan bonitas Como los artistas Por ejemplo Que le pone a uno En el camino a uno Yo estoy bien tranquilo En la casa Relajado Cuando me llaman Un artista Rubiel Tenés una canción Para nosotros Que vamos a grabar Vamos a hacer una producción Discográfica Y entonces yo empiezo A esculcar por ahí En mis archivos A ver qué tengo Yo le voy a regalar Esta canción a estos muchachos Y sin pensar uno Cuando menos piensa Aparece tremendo Hubo un como es Esta canción Que acabé de cantar De Megastolami Ya la había escuchado ¿Cierto? Si señor Una canción excelente Y un exitazo En este año Del 2014 Si la gente dirá Pero por qué la está cantando Él sabiendo que La canta otra gente La canto porque Es una canción Que yo compuse Entonces pues El orgullo mío Es dar a conocer Lo que he hecho Y en la voz De estos muchachos Que se llaman Los caballeros de la cantina Que estaba aquí Hablando con los muchachos Ahorita A ver si tenemos La oportunidad De traerlos acá En vivo y en directo Para que ustedes también Compartan con ellos Ah, fuera chévere Donde los traían No, no, no Seguramente Porque es que son Excelentes artistas Y fuera de eso Pues pues Interpretan muy bien Sus 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 composiciones Claro que sí En ese trabajo discográfico De los caballeros de la cantina Vienen cuatro canciones mías Pero el primero Que lanzaron Fue este de Me gasto la mía De ahí ya vienen Y hicieron otras canciones Ahí yo Me grabé un tema Que se llama La vida y la muerte Espectacular Una canción que se llama El mal amigo Sobradísima esa canción Y una canción que se llama Te juro que te voy a olvidar Uff Una belleza canción O sea que ahí tienen Material para mucho rato Y cuando los traiga acá A estos estudios De televisión Van a tener la oportunidad Seguramente tener el CD Porque ellos cuando vienen Siempre traen Buena cantidad de CDs Para regalar Que bien Que bueno Javier ¿Cómo estás en tu casita hombre? Estoy con mi esposa ¿Cómo es que se llama tu esposa? Lore Estela Quintero Estela Huevo para Estelita Con mucho cariño Un gran abrazo Y de antemano también a ustedes Hombre Una feliz navidad Porque ahora nos despedimos Y ya no volvemos a hablar Entonces para ustedes De antemano Que les pasen muy bien Una feliz navidad hombre Yo también Igualmente los deseo Y los felicito Ya pasó lento Estamos muy contentos De tener nuevamente También acá en el santuario Porque él es un gran presentador Y la verdad que es muy amable Muy simpático con la gente Me honra con las palabras Tan bonitas Y verdad Se siente uno como tan Contento Tan feliz De saber que Le van dando a uno Como ese Gran poder De decir Usted Se siente ya muy apropiado Aquí en el santuario Me siento como una familia De ustedes Y yo sé que Yo sé que un día Esto nos vamos a encontrar Don Javier nuevamente Y nos vamos a tomar por ahí Cualquier tintico Y vamos a pasar muy Pero muy chévere Para usted y doña Estela Y toda su familia Dios lo bendiga Y venga mañana Por el trabajo de Rubiel Urrea Y también el de Alexis Escobar ¿Listo? Espero se lo disfrute Espero se lo disfrute Porque cuando tenga Se siente en su casa No le va a poder faltar Mínimo La media cita A un lado Porque estas canciones No es para incitar A beber a nadie Pero de verdad Que lo transporta a uno Al pasado Esas canciones tan bonitas Ojalá y que lo disfrute ¿Oyó? No, elegante Porque cada música Espectacular Espectacular Música Desde hace unos años Que eso se escuchaba Una elegancia muy chévere Muy buena Yo creo que yo tuve Yo tuve En mi infancia Yo siempre Tuve La mayor parte de mi infancia Fue en el campo En las fincas Y escuchaba Solo La música en diciembre Joaquín Bedoya Joaquín Bedoya Y en el tiempo Si que decimos Tiempo frío La música de Bo Lo nuevamente Por acá también En el santuario Amigo Don Rubio Muchas gracias Muy amable Un abrazo Hasta que vuelva Pues por acá Y espero que Un día nos encontremos Para que Nos tomemos la gaseorita Compra el lento Ojalá Ojalá Yo quiero que sí Natilla y Buñuelo No se le olvide No se le olvide Y Natilla y Buñuelo Aquí en el canal Claro Pero si Dime una semana Santa Nos va a dar Con el mayor gusto Oye Claro Me necesito Acordarle Ese este hombre Que llega y dice Un señor Que es que Ay señora Por favor Me da la limonita Pero eso sí No me vaya a dar Ni Natilla ni Buñuelo Es que yo ya estoy Cansado de comer masa Y entonces llega y le dice Oiga señor Y a propósito A usted le gusta El pescado Y dijo Ay me fascina el pescado Y entonces vuelve En Semana Santa Bueno Entonces Rubiel Vamos a ver Este buen video De este amigo Tan querido Rubiel Urrea Y que sea Para que se lo disfruten Don Javier González Y toda su familia En la Judea Suéltelo papá Qué divertido Dígame lo más que me robó, ay yo vine pero que está bien por aquí Una señora llegó a mi tiempo, pidió quesitos de chianipas, pidió galletas, pidió pañetas Después me dijo, espere un momento, antes que diga cuánto querré, o dígame cómo tiene lo huesco Y yo no digo esto que ni si ella se puso en un desespero Y como no te empiezo a decir, quítame el gozo de las que llevo Y a cambio de eso de mi mambo, y a cambio de eso de mi mambo Pa' que la leche de esa cabilleta, pa' que galletas y ahora puedo A borrachar esta promoción, y sin dudar a pedirme el huevo Si yo te llevo, ya me ligero, antes que puedas, yo no sentirme, yo no puedo Te llevo, ya me llamo todo Ni cuando s succeed meurgical, si no me拉 puedo De mi mambo o de mi mambo lo haga le fiquero Si yo te llevo, ya me llamo todo de mi mambo, pero de mi mambo Se le vien Yo te llevo, ya me llamo todo De mi mambo lo haga le fiquero Si yo te llevo, ya me llamo yo Bueno, mi señor, entonces me quedé en el huevo Y me quedé en el huevo Y yo agarraba todas las cosas y las volví a soltar de nuevo Cogió una barra de salchichón y dijo esto también lo quiero Pero volví a preguntarte más, ¿a cómo es tú? Que tiene el huevo de voz Y yo lo digo, es porque miento, si es acepto, en un desespero Y cuando lo cantes va a decir, dígame cosas de las que llevo Y a cambio esto, de mi mar bueno, y a cambio esto, de mi mar bueno Pa' que galletas te sean la vieja, pa' que la leche se ahorra, pero A borrachar esta broma yo, y sin parar, a pedir más huevo Señor te cuido, hágale ligero, antes que pueda yo arrepentirme De mi mar bueno, de mi mar bueno Tenga mi adecuada, no me despierto, déme más huevo, déme más huevo Hágale ligero, señor te cuido, déme más huevo, déme más huevo Mi información está maravillosa, yo me la pierdo, si no me muevo, a ganar el ligero, señor tendero, déme más puerto, déme más puerto, déme más puerto, déme más puerto. Y si ganas, no me rompo, déme más puerto, 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 déme más puerto. Hola, mi información está maravillosa, yo me la pierdo, si no me muevo, a ganar el ligero, señor tendero, déme más puerto, déme más puerto, déme más puerto, déme más puerto. ¡Muy rico! Arbolito navideño, que florece en diciembre, para su mar de sueños acompañando al pesebre. ¡Que viva la parranda! ¡Que guía! ¡Con Orlando y los auténticos parranderos! ¡Oye! No se queden ahí sentados, se animen esta página, que ya llegó la parranda, duerme en la rueda enseguida. ¡Que viva la parranda, duerme en la rueda enseguida! ¡Buenas! ¡Oye! ¡Se comenzó la fiesta, señores! Ojalá que no vengan los pegajosos. Busca una mujer casera, que al lado pueda sentarme, pero que sea el bollo rico. Ojalá que no vengan los pegajosos. ¡Ojalá que no vengan los pegajosos. ¡Se comenzó la fiesta, señores! Música Hicieron una fiesta y a mi no me invitaron Yo también la gente, eso sí es tu lugar Hicieron una fiesta con todos mis amigos No puse a pensar, que les paso conmigo Mi mar y mi hija me hizo pensar Hicieron esa fiesta sin ir pa' bailar Yo grito y yo no me voy a dejar Me conecto y me voy para allá Música Hicieron una fiesta que pone sabor Música Hicieron una fiesta y a mi no me voy a dejar Música Música Hicieron una fiesta y a mi no me voy a dejar Música 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 Dario Gómez, Charrito Negro, Luis Alberto Posada, todo lo que esté sonando nuevo lo estamos siempre actualizados con la música, además que no podemos dejar la música vieja, popular, que es muy bonita, pero todo lo que va a ser sonando nuevo lo estamos tratando de montarlo para que cuando nos lleven a sus casas tengan un buen espectáculo y disfruten de las mejores canciones. Entonces les voy a dar mi contacto, mi número telefónico para que me llamen para este fin de año, aunque ya, gracias a Dios, ya pues hay muchos compromisos para este mes, pero de pronto algún campito a la persona que nos quiera tener allá en su finca, en su casa, en su fiesta, pues miramos a ver. Mi contacto, mi número telefónico es el 321-747-8956, 321-747-8956 y también está mi página www.rubielurrea.com o me pueden escribir al correo rubielcompositor.com Y ahí está disponible las 24 horas del día. Ese sí está, ahí me pueden dar el mensaje. Porque puede tener muchas fechas, pero el horario... En el WhatsApp. En el WhatsApp. En el Facebook también, me encuentran como Rubielurrea, muy sencillo, Rubielurrea, en el Facebook me pueden agregar los amigos para que dialoguemos, hablemos ahí, compartamos tantas cosas, porque es que ya hoy en día las redes sociales pues se convirtió en nuestro gran amigo para los artistas. Y por ahí podemos compartir tantas cosas, videos, imágenes, canciones, todo lo nuevo que estamos sacando, que estoy haciendo, a quien me va a grabar, a quien le voy a dar canciones, quien me grabó canciones nuevas, en fin, todo esto ahí estamos enterados de todo. Tanta tecnología, muy cierto, eso es lo que nos lleva a todos los artistas a nivel nacional e internacional, porque ya por medio de todos estos sistemas corremos a cualquier lugar del mundo, que tan rico. Y si Dios quiere estaremos el 11 de diciembre, estará con nosotros en el Carmen de Iboral, allá también estaremos llevándole a todos los televidentes de Carmen, a este gran maestro de la música parrandera y música popular. Y que rico para contarle todas las historias y irlas llevando en boca de todo el mundo. Bueno, muy bien. No olvide que también estamos pues a nombre de gran remates, todo a 5 mil pesitos nada más. Le tenemos una variedad de juguetería, una línea de juguetería y también línea de ropa. Y todo lo que usted agarreaba, tan solo 5 mil pesitos nada más. El santuario del peluquero que lo pone usted de moda, además también le vendemos de verdad todo lo que trata de asesorios para la belleza. Así es que verdad, a muy buenos precios y al por mayor y al de tal. Gangas y gangas también le tiene a usted un sitio muy pero muy especializado para todos los santuarianos. Gangas y gangas donde usted más barato y más ganga nos consigue en otra parte. Tenemos línea de ropa y también línea en calzado. Váyanos para tener el gusto de atenderlo. Qué tan bueno con todos estos grandes patrocinadores que nos dan este buen espacio y que nos patrocinan durante todos estos fines de año. Bueno, entonces ya vamos a ir dando el final a este programa. Pero usted me va a cantar otro gran tema porque no lo podemos despedir sin que nos deje otro buen tema aquí en América TV en el santuario. Qué tan rico. Entonces, a ver Rubiel, de verdad muchas bendiciones. Agradecerle mucho a usted por la gran presencia nuevamente en este 2014. Y pedirle mucho a Dios que de verdad usted siga con esa lucidez, siga con ese perfil tan bonito que tiene. Y con esa amabilidad con todo el mundo, con todos. Sé que todo el mundo pasa cévere con usted y que no le pesa a todos los que lo contratan. Porque de verdad tenemos un amigo, tenemos un artista y tenemos una calidad más que todo a nivel nacional y digamoslo pues internacional. Mil bendiciones para usted nuevamente. Hombre, mi querido Pasolento, de verdad usted también muchas gracias por la invitación. A Alex, a todos estos amigos de acá del canal que son siempre tan queridos y siempre que vengo me reciben con ese cariño tan especial. A usted por su programa, felicitaciones por continuar ahí, por hacer siempre que los artistas tengamos ese espacio para venir a dar a conocer lo nuevo. Para que los televidentes tengan también la oportunidad de darse cuenta de qué estamos haciendo, ¿cierto? Claro. Entonces es muy rico y hacerles aquí como la presencia cada año para estar actualizados y no que no nos vayan a echar por allá en el cajón del olvido, listo. Claro, claro, que nunca lo podemos olvidar y que siga vigente siempre este gran artista hasta el último de nuestro distrito. Entonces le voy a dar la palmaíta nuevamente a usted, de la buena suerte de otra palmaíta que la lleva. Y de verdad pues agradecerle mucho y tengan su firme porque yo no lo voy a dar hoy una y no muchísimas, muchísimas. Porque ahí va una encima de otra y de verdad pues que a mí me lo bendiga y que Dios lo colme muchas bendiciones y que lo raye y lo atropelle por doquiera que vaya, pero de mucha felicidad y de mucho amor. Amigos televidentes, de verdad muchas gracias por haber permitido llegar a todos los hogares y me despido de todo corazón. Que la Virgen del Arbanero me lo acompañe y que de verdad volveremos, si Dios quiere, el próximo viernes. Estaremos nuevamente con ustedes en otro programa más de Parana con Paso Lento. Entonces ahí los dejo con este gran maestro de la música y esto dice así con mucho cariño. Bueno vamos a despedirnos porque aquí se me olvidó el nombre del ingeniero, de Andrés, Andrés me dice que no me puedo ir sin cantarle mi canción, o sea la canción que grabó Don Edgar Rivera, pero que es una composición también de este servidor Rubiel Urrea, se llama Esperando el Bus. Vamos a ver si ya la tiene preparada, entonces para que disfrutemos de ya rematando ya este programa. Y a Sergio, perdón, y a Sergio también que nos acompaña, Sergio. Hombre claro. Muy triste yo porque le falleció el papá este año, pero de verdad pues que mi Dios lo tenga en la gloria y que sigan ustedes ahí para adelante porque para adelante es para allá. También estuvimos con Carlitos, mi estimado Carlos, y también con el amigo Joan, ¿cierto? Con Joan y Carlos que nos acompañó hoy también en esta noche. Ale, muchísimas gracias a Belén y Sueños también a Andrés y toda esta familia santo-Ariana. Chao, chao Betty también. Mi Dios lo bendiga a todos. Hasta la próxima, si Dios me lo permite. Yo estaba de copas por el centro andando cuando de repente fue el que te pinté. Muy pintoreteada y muy mal parada por la vera cruz cerca de un café. Cuando me viste prendís de motores y te iba a seguir desde el lugar volada. Nunca había visto que te iba a encontrar de falta y tacones fuera y más parada. Con pura supa fue el que me dio cuenta cuando era la empresa en que trabajaba. Ese es el recuerdo y un rato malo corré corriendo calle 6 por Medellín. Encuentro una cuadra repleta de fútbol estando a mi mujer. Uy, que me gusta. También la vi allí. ¿Qué pues mamacita? ¿Usted qué si está en mal parada? ¿A qué le trabajas, piso? ¿Eh? Esperando el bus, esperando el bus. Yo no te creo. Esperando el bus, esperando el bus. ¿Qué costa del revuelto? ¿Qué armadilla? Esperando el bus, esperando el bus. Es que no gane en pena la portugada esta. Esperando el bus, esperando el bus. No me digan, hombre, por Dios. Hasta donde yo tengo entendido. El bus que viene es para santuario. Nunca ha pasado por la vera cruz. Eso sí es mentira, mi amor. Me freno mucho, pero si no vales. ¿Qué? Era muy bonita, una linda sardina cuando te encontré. Contigo me casé. Era mero gurro, te fuiste volviendo y yo estaba sano sin saber por qué. Me preguntaba, ¿por qué estás tan blanca? Mira que aquí no te ha faltado nada. Yo como yo, mergando en la calle y ella otra comida en la calle buscaba. Temporal, sepa fue que me di cuenta por la empresa en que trabajaba. Este es el recuerdo de un rato malo, un rato recorriendo calle seis por medellín. Contra una cuadra repleta de jugos cuando mi mujer ha llegado a su edad. Y en la vida así, oíste pues, oye, mujer, buscas esta mal parada, hombre. Esperando el bus, esperando el bus. Oiga, nada está. Esperando el bus, esperando el bus. Y con esos pochotados de reyes, los principios de la mar. Esperando el bus, esperando el bus. Con razón a la rocilla. Esperando el bus, esperando el bus. Hasta donde yo tengo entendido, el bus que viene para el santuario, nunca ha pasado por la de la cruz. Esperando el bus, esperando el bus. Con razón es que se camina en la garrafa. Esperando el bus, esperando el bus. Y yo esperando la rocilla. Esperando el bus, esperando el bus. Ya, no todo el dinero al que teo. Esperando el bus, esperando el bus. ¡Es feliz, no! Esperando el bus, esperando el bus. Y eso es lo único que se va a comenzar a hacer de todo. Esperando el bus, esperando el bus. ¿Oíste? Y eso está rica con el chulina. Esperando el bus, esperando el bus. Y esa vacilina, eso es pronto. ¿Es el partido ustedes? Esperando el bus, esperando el bus. Hasta el bus de río, ¿se está donde no? Esperando el bus, esperando el bus. ¡Esta es el de santuario, cuídense mucho! ¡Felicidades a todos los televidentes! ¡Un abrazo! ¡Feliz Navidad! ¡Oye, no, gotera! Este cuentecito del matrimonio me revuelta como un estomago. ¡Me pone los pelos de puta! Yo me he puesto a pensar en la vida, en la porolita del hombre casado. Con lo calma que está en la comida, ya no se consigue ni para el mercado. Las mujeres cuando están de novias, son unas anticas, ovejitas, mansas. Y no pasan las cenas, fielas, ambajes, panteras, cuando ya se casan. Yo por eso no me caso. Porque pienso que es bobada. Uno trabajando diario. Baño, traco, más sentada. Todo el que esté tragado. Y quiera casarse a otra. Es mejor que de un muñazo. Y de la caseta. Las bolas, compadre, yo no me gasto. Yo vivo muy bueno, así solterito. Es el sacramento, yo no rechazo. No quiero morar como Jesucristo. Cargando una cruz para llavito helado. Prefiero morir durmiendo solito. Para todos los madrimonios de Colombia y el mundo. Ese cuento del tal matrimonio es un negocio de pérdidas de ella. Pues a mí no me sirve ese cuento de estar que hay el tiempo detrás de una vieja. Yo prefiero comer gallinazo, comer y volar por otro camino. Y no estar de bolsón trabajando pa' que pase bueno solo el vecino. Yo por eso no me caso. Porque pienso que es bobada. Uno trabajando diario. Baño, traco, más sentada. Todo el que esté tragado. Y quiera casarse a otra. Es mejor que de un muñazo. Y de la caseta. Las bolas, compadre, yo no me gasto. Yo vivo muy bueno, así solterito. Es el sacramento, yo no rechazo. No quiero morir como Jesucristo. Cargando una cruz para llavito helado. Prefiero morir durmiendo solito. Arribito, saco, me voy a comer. Tócalo, señor, porque no sabe lo que es. Yo por eso no me caso. Porque pienso que es bobada. Uno trabajando diario. Baño, traco, más sentada. Todo el que esté tragado. Y quiera casarse a otra. Es mejor que de un muñazo. Y de la caseta. Las bolas, compadre, yo no me gasto. Yo vivo muy bueno, así solterito. Es el sacramento, yo lo rechazo. No quiero morir como Jesucristo. Cargando una cruz para llavito helado. Prefiero morir durmiendo solito. El Santuario del Peluquero. Moda, belleza y calidad a precios que enamoran. Ventas al por mayor y de tal. Tenemos todo lo relacionado con la belleza. Tintes, maquillaje, eléctricos, planchas, secadores, servicio de peluquería, alisado progresivo, servicio a domicilio. Estamos ubicados en el parque principal, calle 51, número 4942. Teléfonos 546-4403, 313-365-8918. El Santuario del Peluquero. Moda, belleza y calidad a precios que enamoran. Tecnisol EG. Venta de celulares y accesorios. Reparación por software y hardware. Teléfonos 546-5404. Celular 310-366-1323. Estamos ubicados en toda la calle del Comercio. Carrera 48, número 4946. Visítanos para tener el gusto de atender. World Sport, el Santuario. Ven y aprovecha nuestras grandes promociones. Compra tenis para tu bebé originales en talla 19 y llévalos a mitad de precio. Tenemos las mejores marcas. Puma, Nike, Adidas, Rebook, Lacoste, Tommy y la última colección de diésel. Ubicados en el Centro Comercial Los Ángeles Local 101. Y por la compra de un par de tenis, reclama el segundo a mitad de precio en el outlet 2x1 ubicado en el Centro Comercial El Parque Local 103. Donde encontrarás, diésel, Puma, Converse, Polo, Guayos, Tenis Guayos, Nike, Flagler, Athletic y muchos más. World Sport, el Santuario. Con los mejores tenis para ti. Acércate y danos el gusto de atenderte. Gran remate, todo a 5.000. Tenemos gran variedad de artículos. Tenemos ropa para damas, caballeros y niños. Además, encuentro artículos para tu cocina, gubertería, maquillaje, adornos para tu hogar. Acércate y contágiate de nuestros excelentes precios. Estamos ubicados en el Fuente del Colegio María Auxiliadora. Gran remate, todo a 5.000. Ven y encontrarás lo que tú necesitas. Gran remate, todo a 5.000.